Esta es una pieza de texto, es un teatro de texto. Quien dice texto son atores, portanto esta es una pieza de atores y es básicamente este es el suporte. No tiene escenografía, el espacio cénico es un cuadrado, 3 metros por 3 metros, es la única escenografía. No tiene escenografía, el espacio del cuadrado es abstrato, a pesar de que en la pieza se entiende que hay una casa, una residencia, un escritario, una delegacia de policía, una plaza, etc. Todo debe ser creado por el texto y por la movimentación de la actuación de los atores. Como es una pieza que no es lineal, no tiene una narrativa continua, al contrario, es toda fragmentada y no tiene puntuación en el texto, Entonces la lectura es una lectura muy excitante. Nunca sabemos muy bien cuál es la significación de la frase. Precisa descubrir la significación por la lectura. Un poco como si fuera un quebro a cabeza de múltiples peces, si se juntas y finalmente la paisaje va se formando. La orientación de Rubens y Minha en la encenaación fue intentar traducir esto a través de la palabra, a través de la movimentación, de tal forma que el espectador tenga esta experiencia que tuvimos de construcción mental de la historia, de los personajes y de sus relaciones. En realidad, creo que esta cosa de no ser lineal, ayuda. Porque tenemos una gran dificultad. Creo que ahora ya está más tranquilo. En definir lo que era cada frase, cada pensamiento, en que momento está en cada frase. Pero con todo definido, creo que es más claro. Para quien ve, creo que resulta más simple. Fica más fácil de entender lo que intenta comunicar, que si fuera de una forma lineal. Porque realmente... Las cosas son más como ellas están en el texto. Principalmente dentro de la cabeza de él. En ese momento tan complejo. ¿Vale a recibir una respuesta positiva? ¿O señor pidió esa demisión por qué? ¿Vocé no me habla nada? ¿Mas por qué no, mi bien? ¿Comprendiendo que no fue hecho para tarefas repetitivas? En esas grandes firmas internacionais, normalmente no contratan con más de 35. Supuestamente, él es un cara padrón. Que tiene allí su empleo, un ejecutivo, un salario bom. Una mujer que le confía. Sua filha. Sua casa. El comercio, la industria. Está todo funcionando. Cuando la pieza ocurre, él está desempregado a un tiempo. La hija está dando bastante defeito. Y la vida de él empieza a se dissolver. A se desmanchar. Él está 23 años en la misma empresa. Y él es demitido de día para la noche. Sin más ni menos. Y todo empieza a se desmanchar, así, en las manos de él. Él no tiene más nada en las manos. Y yo creo que él acaba siendo un poco... Un reflejo. Un reflejo. De lo que sucedió en 1968. Que la pieza fue escrita en 1970. Principalmente allí, en la Francia. Que tuvo ese movimiento todo estudantil. Y de lo que está sucediendo ahora también. Muchas cosas están caiendo ahora. Muchas certezas. Muchas cosas que a gente achaba que eran fixas. Ellas están... Están se acabando. Entonces, de cierta forma, Fagi también, él es un símbolo. Humilhante. Você parece exausto. Las personas están crostas. Você no se enquadrava? No lección de grego, Pai. No lección de nada. Texto de Tucídides. Bem obsceno. Saladítico. Talvez se deva ser tão exigente. Eu fiz 2 errinhos e a professora disse que estava tudo errado. Foi ela que não entendeu. No lección de grego. No lección de grego. No lección de grego. No lección de grego. No lección de grego.